El Círculo de los Círculos Encantados Porque quiero ser zombie blue Y necesito círculos Y el Círculo Azul comenzó a viajar Viajo por las montañas de manzanos azules Viajó por las tierras de los seres gigantes Y llegó hasta los guardianes cabezones patilargos Que le dejaron entrar en el país de los Círculos Encantados Donde encontró sus círculos Dos círculos para el gorro Un círculo negro y otro blanco Un círculo azul Dos círculos negros Por fin estaba en el país de los Círculos Encantados El lugar en el que en vez de nieve caían flores de colores El Círculo de los Círculos Encantados El Círculo de los Círculos Encantados